Bueno, y hay una parejita de la novela que parece que va a causar sensación No solo adelante de cámaras, me parece que atrás Que ya pasan cosas Eso es lo que comentaste vos en el otro programa No, Papito lo dijo Papito lo olfato Es entre Delphi Chávez y el Español Ahí está, vamos a verlo Entonces Albert Baró y Delphi Chávez, vamos a ver qué dijeron Bueno chicos, empieza el lunes Argentina de Tierra, Bola y Venganza ¿Cómo se preparan? ¿Cómo están? Estoy muy nerviosa Mi personaje es Bruno Bruno Salvat de Barcelona Se lo ve combatiendo en la guerra En el lado de los republicanos Con Torcuato, un compañero suyo y amigo En ese batallón Lo traiciona Se le lleva a su hermana Su fortuna Bruno Conoce y sabe de esta tradición Y viaja para Argentina En busca de su hermana De Zulia Y también de la venganza Y para poderse vengar De ese compañero suyo de la guerra Que es Torcuato Bueno, mi personaje es Lucía Tiene 22 años Viene una familia que supo tener mucho dinero Una familia muy acomodada Con un hombre muy pesado en Buenos Aires Pero que cayeron en una crisis Tienen su casa hipotecada Su papá está enfermo de tuberculosis Está muy enfermo Y no tiene más para pagarle la medicación Entonces un poco Su madre decide arreglarle un compromiso Con un hombre que se enamora de ella Pero le sirve mucho el apellido de la familia Para poder salvar a la familia Entonces ella está un poco entre la espada y la pared De salvar Y básicamente salvar a su padre de que se muera O romper con esto De bueno Elegir con qué hombre me caso No va a ser mi único futuro No va a ser lo único que yo espere para mí misma Y decide ir un poco más Y tratar de trabajar Digo, ella quiere ser escritora Quiere ser periodista Entonces es un poco romper con todos esos mandatos